Este es el top 3 de las mejores jugadas del cuarto y clasificatorio de Fortnite en Altimer Antics MX Draft presentado por BBVA. Número 3 Número 2 Esto fue lo mejor de este clasificatorio. Síguenos en redes sociales para que no te pierdas el avance de la competencia y nos vemos hasta la próxima.